Tras que estuvo recientemente en esta frontera invitado por los organizadores del Festival de Cine de San Luis, Arizona, Jorge Leiva, cineasta tamolipeco quien adoptó Sonora como su sede de trabajo desde hace casi dos décadas, reconoció en entrevista que esta zona a la que llama Dimensión le da un panorama de inspiración para contar historias al mundo. La verdad es parte de lo que me hace haberme quedado de este lado. Yo cuando recién empecé me fui a vivir a la aldea hace como un año y medio porque tenía o había caído como en la idea de que para hacer cine tienes que estar en el centro del país, era la opción más fácil. Pero después entendí que uno habla de lo que vive, de ahora sí que hay por ahí una frase que dice habla de tu aldea y pintarás el mundo. Entonces me di cuenta que hablar de mi espacio, de los problemas que tenemos acá en Sonora, de las cosas bonitas también de los valores también que tenemos como sonorenses y plasmarlos en las películas, me parecía como un punto de diferenciación muy estratégico y así lo fue. El fundador de la compañía productora La Tuerca Films refirió que para hacer propuestas frescas y distintas sí ha hecho una fuerte diferencia hablar sobre Sonora, pues sus dos películas, Más Amaneceres de 2013 y Mis Demonios Nunca Juraron Soledad de 2017, rodadas en esta entidad tratan y se nutren completamente de lo que sucede en este lado del país. Ya ni siquiera hablo de Sonora, yo hablo como de una cosa de esta dimensión que es de la frontera, porque en realidad toda la frontera creo que compartimos lazos y cosas que se estrechan entre nosotros y es muy interesante. Finalmente reconoció que aunque el COVID-19 cambió completamente el panorama para el cine mexicano porque se cerraron muchas fuentes de empleo, también se abrieron oportunidades para algunos productores de contenido que las compañías de streaming o proyección en línea decidieron exponer en sus plataformas, lo que permite a una buena parte de actores, cineastas y distribuidoras de México entrar al mismo nivel que otros países. Katy Navarro, Meganoticias.